Dejamos claro en estos momentos que lo más importante es la pronta recuperación de todos y cada uno de los usuarios afectados. Daremos respuesta pronta y expedita a ellos y a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos. Tres, estamos haciéndonos cargo del total de los gastos funerarios que se generen por el sensible fallecimiento de nuestros usuarios y de nuestro colaborador operador. Dejamos a su disposición un teléfono especialmente activado para la atención de todos y cada uno de los usuarios afectados y sus familias y el nombre de quien estará dando seguimiento puntual a todos los temas relacionados a tan triste y lamentable accidente. El nombre de la persona es el señor Antonio Campos González y el número celular exclusivo para estas llamadas va a ser el 477-909-1319. Nota, es importante señalar que para cualquier gestión es necesario presentar documentación oficial del afectado y la comprobación de la relación familiar que deberá ser en línea directa. Están cubriendo todos los gastos, repito, al 100%. Estamos recibiendo facturas de todos los hospitales, nosocomios privados y de algunos incluso públicos y estamos haciendo el pago de todos ellos hasta el momento y así va a ser hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!